Sanran Kagura es puro fan material creado por un pendejo que le gusta remangarse la guajolota viendo chichis virtuales porque el pito chico quiere agarrarse una gravura de idol cuando ni la más equis del salón le seguiría el rollo si le invita a ir a ver la nueva peli de las tortugas ninja. Y si eres de esos peleles que juegan este Oppa y Fest por el gameplay, estás más lerdo que los que dicen que ven hentai por la trama. Si de perdida admitieras que te la jalas viendo hentai, a lo mejor y te agarras de waifu una de esas frikis nequitos perverts adictas al yaoi, pero resulta que no hay nada que le caiga más gordo a una morra que un pinche mentiroso que niega algo tan evidente como que el que diga que no es puto. Juego chingón de ninjas, el chinobi. Ahí aparte de tener que vencer a todo un ejército de macarras tú solo, era huevo rescatar a los pinches morritos pinteros que no ponían atención en clases de ninjutsu y no aprendieron el truco de sustitución para evitar ser secuestrado por los malos del juego. Así que si te la tiras de chingón, ahorita mismo irás a vencer esta maquinita con una ficha, pero si eres de los puñeteros que se compraron esta chingadera con Toy DLC, déjame decirte que no pasarás ni el nivel 1 nomás con la zurda. Porque chinobi está bien genial, y perrón, y chilo, y tiene reto, y si pasaras más tiempo estudiando y trabajando en vez de ver videos donde hice pendejadas una calceta con ojos, tal vez te alivianaras y alguna chica se fije en ti. Porque nadie quiere andar con un pelele que compre paquetes de trajes para morritas 3D. ¡Te van a salir pelos de la mano! ¡Ah! Y si no lo has jugado, seguramente eres de esos que se creyeron lo del truco de poner a Lara Croft Vichy en el Tomb Raider. Y todavía te preguntas por qué no agarras novia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!